¡Bienvenidos a Mañanero! Estamos comenzando este día jueves con mucho ánimo porque hoy puede ser un gran día no sólo para todo Chile si es que nuestra selección se luce en la cancha sino también para todos aquellos que juegan un premio de azar llamado Sí, el loto, hoy se lanza el loto, hoy se juega el loto de ojo que está ultra acumulado, o sea, no acumulado durante 20 sorteos y hoy un chileno se podría ganar incluso 5.800 millones de pesos Tenemos nota, con tanta plata, mire ¡Toy que lloro! Loto reparte 5.800 millones Se desató la locura a comprar boletos que el mundo se va a acabar y mire, yo ya compré el mío Si me imagino ganador, viajando por el mundo, pagando las deudas de mis tres siguientes generaciones me compraría una casita en la playa o mejor, o mejor me tomo un crucero Voy a bendecir este boleto ¡Oh, señor de los lotos, bendice este cartón y hazme ganador! ¿Y usted qué haría si se ganara este tremendo premio? Usted acaba de comprar su boleto del loto, ¿cuál es su nombre? Irene Maureira Señora Irene, ¿cuánto cree que va a ganar esta vez con el loto? Nunca ganó nada, así que espero algo Son 5.800 guatones, ¿qué haría usted con 5.800 millones? Asegurar la vida a los hijos, una casa, no sé, los estudios, nietos Cambiaría la casa Viviría una parte más cómoda Una parcela para irme a Santiago Arrancar del metro Exactamente ¿Qué más? Porque le van a sobrar hartos millones Conocería todo Chile, porque es algo que uno nunca lo hace Ay, le pagaría la cuenta a mis hijos Le compraría casas para ellos ¿Qué más? Porque le siguen sobrando bastantes miles de millas No voy a dar la palabra, ¿es qué? Para don Ángel, esta fecha es clave Dice que durante estos días la demanda por el preciado boleto ha sido intensa Y aunque nunca en su local se ha ganado el premio mayor Esta vez está seguro que la suerte está de su lado Ha estado a punto de 5 puntos, 4, pero mañana yo creo que sí Mañana puede caer Tiene que caer Ahora me surge una duda Como me voy a ganar el premio, obvio Algo he escuchado de pagar unos impuestos Así que le fui a preguntar a un experto Para que me aconsejara sobre los pasos a seguir Cuando me gane el loto El loto son 5.800 millones Esa cantidad incluye todos los premios, todas las categorías Y antes de aplicar ese impuesto Luego, cuando se realiza el sorteo Y la prensa informa, estos son los ganadores Y cada ganador ha ganado X cantidad de dinero Ya el impuesto del 15% ya viene descontado Entonces, si yo me gano un premio de miles de millones ¿No tengo que devolver nada de nada? Efectivamente, si la prensa informa que el premio máximo Fue de 3.500 millones La persona, el feliz ganador Tendrá que ir a cobrar su premio Y no tendrá que pagar ningún impuesto adicional Imagínense que el apoyo de Beneficencia en 2011 Aportó unos 110 millones de dólares al Estado En impuestos, utilidades y aportes Y distribuyó premios por otros 100 millones de dólares Ahora, si usted es una jugadora con cierta experticia Tendrá sus trucos para jugar los números Pero acá le mostraremos la fórmula ganadora Según Publimetro, existen 9 claves para ganar el premio Aquí le mostramos algunas Observe con atención este cartón Porque los números que más veces han salido por columna Son los siguientes Primera columna El 1, el 2 y el 4 En la segunda, 7, 8 y 9 En la tercera, 15, 17, 18 En la cuarta, 21, 22, 23 En la quinta, 29, 32 y 33 Y en la sexta, 37, 38 y 39 Y porque también queremos que usted tenga más posibilidades de ganar Anote En la mayoría de las veces, la serie ganadora Contiene dos números con la misma terminación Por ejemplo, 7 y 17 o 2 y 32 Ahora que ya conoce estas trampillas Aproveche su última chance para apostar Ganándose este premio Recordemos que son 5.800 millones a repartir Sí El loto, que es el que más está acumulado El premio loto El juego loto Los seis números del loto Más el comodín Es de 4.270 millones Ah, qué feo Y lo que te vas a explicar Sí ¿Para qué voy a jugar? No, no, no 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 ¿Vendrías a trabajar mañana? Reconoce ¿Haría un chao jefe? ¿Sí o no? No No Yo te creo Yo sí Pero Quédeme No, no Mentira Alguien te cree Mira, yo te reconozco No me cambiaría de casa Esas cosas no Pero si tenés la media casa Me llamo Me gano hoy día el quino Te juro por Dios que El gusto número uno sería llamar a mi jefa Que está acá arriba Y diría ¡Chao jefe! Uy, te ven para casa O sea, ¿no vendrías mañana? No, sí, no No cumpliría mi contrato Y después no seguiría trabajando No, no, no No, no Salfate, ¿usted qué haría? Tú no seguirías trabajando Tú Es que a mí me gusta estar aquí Ah, ah, ah Salfate sería para allá Jefe, a mí me encanta esta pega No, no, de verdad me gusta Esto es igual vendría ¿Vendrías? Porque sí Acompañado Prepararía para fin de año Sí, ya unas vacaciones de lujo Eso Y me lo chivo Ah, qué lindo Salfate, no te estoy queriendo nada A ver, uno Tú le pasas ahí toda tu plata siempre A la mamá O sea, a tu señora, a la Cecilia Ah, pero esta no se la cuento No le contarías a tu familia Nunca no le cuento Mentira No le dirías Mi hijita Aquí está mi platito No, no, no No, no, no No, no, no Tú vendrías a trabajar Un alial Ya, perdón Pero oye Pero seamos honestos Dígame, dime a Larda ¿Un alial de la Larda o un alpato de la Vaya Angulo? ¿Ah, qué? ¿Vendrías a trabajar mañana? ¿Vendrías a trabajar mañana? Yo le voy a decir una cosa Usted nos puede enviar el hashtag Mira ¿En qué se gastarían los 4.270 millones de pesos si es ganador de precisamente este premio millonario? Yo personalmente no vendría a trabajar No vendría a trabajar Yo tampoco vendría a trabajar No, yo tengo vacaciones al tiro Me lo gano Yo también vendría a trabajar Lo primero Ha sido una cosa que tenís que elegir ¿Yo sé? ¿Qué? ¿Por eso yo no vendría a trabajar mañana? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dirías a comprar? ¿A Mayoni con mi amiga? ¿A Mayoni con mi amiga? ¿Cómo? ¿Y tu pobre marido? El polo El día en la noche Me pesco a la cabra chica Mi marido lo dejó trabajando Vamos mañana ¿Trabajando? Me llevo a mi mamá A mi hermana ¿Ah? Eso haríamos Absolutamente Y yo veo a la Julia Sacando la tarjeta de crédito negra Así ¡Oh! Primero pagándola Primero al día Restableciendo el cupo Pidiendo una extensión Y pasándola así Ahora, ojo Con esta cantidad de plata Tú puedes dejar de trabajar De por vida O sea, nunca más Tienes que volver a trabajar Ustedes pueden opinar ¿Qué harían ustedes Con 4.270 millones de pesos En el bolsillo esta noche? Imagínate ¿Qué eres tú? Yo no vengo a trabajar mañana Yo no, yo tiro vacaciones al tiro Todas las vacaciones que me queden No sé cuántas hay Pero las que queden Vacaciones Te cuento que no te quedan muchas ¿Ah? No te quedan muchas Te cuento el tiro Ay, lo menos tenés Con 2 patruas Y... Y a ver Pagaría la casa ¿Ayudarías a tu familia o no? A pagar deuda Yo también Ayudaría a mi papá A pagar deuda No sé si se me va el cálculo Pero si ganas más o menos 4.270 millones Te debías dar un interés Entre los descuentos Y todo Y los impuestos Más o menos Un sueldo De por vida Permanente Como un poquito más De 40 millones de pesos Pero de por vida Tenemos De por vida Pones hashtag Opinoenmañanero Usted nos puede contar En qué se gastaría Esta brutal cantidad de plata Por ejemplo Fer nos dice Estudiaría la carrera De mis sueños Me compro una casa Le regalo a mi familia Y donaría mil Mira Mira Marca Ya pero no Marquelo ahí Porque después Estudiaría la carrera De mis sueños Porque tanta gente Que no se atrevió A estudiar Porque no sé Quizás el que soñó Con ser músico O que no pudo Entonces estudiar La carrera Que siempre quisiste Que no pudiste Qué lindo eso Bueno Es un súper sueño Yo encuentro increíble Porque yo no lo haría Yo lo que encontré Impresionante Es que Jaime No venga a trabajar Venga a trabajar Igual Pero es que yo no Pero por qué Vendría yo a trabajar ¿Sabís por qué? Yo sé A ver Ahí me metería a trabajar Y seguiría con una vida normal Porque no sé Si le contaría A su señora Sally Que se ganó Los 4.270 millones de pesos Y no querría Que nadie supiese Que es millonario Tenemos más Tuitas Oye Hashtag opino En mañaneros Pamela Bravo Me haría una cirugía plástica Y así No repartir ningún peso Se cambiaría la cara Pamela Perfecto Como contracara Como la película Que se cambiaría Pero parece que hay Un juego de palabras Ellas se refieren A no repartir peso Y por eso se hace La cirugía estética Porque te podía hacer 8.000 cirugías estéticas Yo entendí como el señor De los cielos Se había cambiado La cara Cata Espina dice Lo siguiente Chicos No olvidemos Que así como la plata llega Se va Es totalmente cierto Así que después de Dejar e invertir Sería ¿Quién sabe de inversión Acá? Si tú metes todo en el banco ¿Cuánto te da mensual? No al menos eso ¿40 millones mensuales? Creo que sí Lo mejor son bienes raíces Yo eso es lo que sería Me compraría Harto departamento Cosa de que te vaya La segura Y después puedes Vivir de las rentas Entonces tú estás Tranquilito sin trabajar Porque yo Es que sabe lo que pasa Con esa cantidad de plata No necesitas trabajar Yo no trabajaría Pero viviría la renta No necesitas hacer negocios Atención 10 de la mañana 10 minutos ¿Qué harías con 4 mil Ni tantos millones de pesos? Kim Zapata dice Le pagaría la U A todos mis hermanos Bien Le pago las deudas A mi mamá Bien Y me voy a recorrer El mundo Muy bien Eso es algo humano Con los pies en la tierra Muy buena idea Y tremendamente recomendable Pues es que yo tengo Un sueño como Kim Yo encuentro que sería Fabuloso tomarme Un año sabático O sea en realidad Más de un año Porque ahí no tenéis Que volver a trabajar Pero un año sabático De pescar a mi familia Y ir viajando Recorriendo el mundo Seguiría Así como No recorriendo Conociendo otras culturas Viajando por Asia Sí Rico Tú y te explico Ronaldo Marcos Y Ronaldo Dice lo siguiente Yo no soy Robert Redford Pero igual le hago La propuesta Indecente Y acudir ¿Qué es como marido? Claro El cliente va a presentar Fuli ¿Qué quieren llevar a mi marido? No ¿Por cuánta plata Tú crees que el polo te entrega? Porque la película Propuesta Indecente Un pan Ofrecieron un millón de dólares Para acotarse Con la mujer de un tipo Exacto ¿Por cuánto crees Que el polo te entrega? 200 lucas Y una 200 lucas Y pero sin devolución ¿Cómo están las cosas Sin devolución? Yo no ni garantía Yo no pagaría Toma Yo te pago a ti Para que tú te lleves Exacto Ni devolución Ni garantía Increíble Ya Ahora Una vez que le depositan la plata Lo primero que hacen Jaime Coloma Pagar deuda Pagar deuda Pagar deuda Llamo al banco Se lo llevo en moneda Lejos Para que la cuenten Ahí un año Claro Cone Roberts Crédito Pagar el crédito hipotecario Sí De tomar la casa O sea pagar deuda La tarjeta de crédito Todos Todos Finalmente yo creo Que todos los chilenos Vivimos igual Que con el CAE Todos vivimos cicleteando Además Porque es insoportable Nos están contando Casos dramáticos Y que no es único De verdad Hacemos un recuento De los casos millonarios Que se han ganado este premio O otros Como el Kiko Ya desde la Poya Gol ¿Te acuerdas? Exacto Desde la Poya Gol Hay varios casos Que ganaron muchos millones de pesos Empezaron a vivir una vida fantástica Y terminaron perdiendolo todo Y volviendo A no tener Nada Elizabeth Goy dice lo siguiente ¿Qué no haría? Ojalá que se reparta Entre dos o más ganadores Es mucha plata por uno solo Comparto con Elizabeth Porque son cuatro mil doscientos setenta Si son dos ganadores Sería Dos mil ciento treinta y cinco millones Está bien Y si son cuatro mil y tanto Cada uno está bien Igual está bien Porque además Los impuestos ya están pagados Como veíamos en la nota No tenés que pagar nada al fisco Cuando yo trabajaba En otro canal Me tocó hacer la entrevista A una persona Que había ganado mucho dinero Uno de los grandes premios Del Kino y Otto No me acuerdo Pero cinco mil Eran cuatro Los premios Y tú sabes lo que pasa Lo que tú acabas de decir De que perdió todo ¿Por qué? Y él me decía De que se le acercó mucha gente Los amigos Los familiares Para que él un poco Los auspiciara En los distintos negocios ¿Invirtiera? Entonces él se puso a invertir En negocios A tonta y a ciega Y no perdieron Entonces pues ninguno rindió Y él hoy día Está nuevamente en la calle Porque era un hombre en la calle Y todos los amigos desaparecieron Y todos los amigos desaparecieron Y todos los amigos Fue en la época Que él había ganado Pastelos dos pasteles Las inversiones Para los que saben invertir Carolina Pérez Ayudaría a mi familia Para que mis padres No trabajen más E invertirían ¿En qué invertirían? No, si van a invertir A la segura Claro, ahora yo insisto Con esa plata Tú puedes vivir de los intereses Y te despreocupas de todo Pero es súper arriesgado Porque yo tengo amigos Que a ver Que funcionan en la Yo no pondría En la inversión Yo no pondría en banco acá Yo pondría en banco Por ejemplo en Suiza Bueno, esto está bien Por ejemplo Con la crisis económica europea De verdad perdieron Mucha 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 plata Y depósito a plazo Y yo no me manejo Yo estoy contando un poco Siguiendo lo que decías tú En renta poco En renta poco Lo que pasa es que los depósitos a plazo Y los fondos Hay distintos tipos de fondos mutuos Fondos mutuos que tienen más riesgo Al que no tienen ningún riesgo Pero ganáis menos Finalmente De repente es mejor ganar menos Pero a la segura Tenemos otro tweet de atención Y yo tengo una pregunta Dice lo siguiente Conocería mi país De punta a punta Hay lugares muy bien A no dudar Amigos míos Preguntas Ustedes se sacan Digamos este premio De cuatro mil y tantos millones de pesos ¿Tú se lo cuentas A los demás? Por ejemplo nosotros No Ok ¿Yo? No No lo contaría No Yo no lo cuento ¿Usted? No Yo no se lo contaría A mi familia No Perfecto No ¿Quién es ahí nomás? ¿Qué le creo? Eduardito No, yo contaría Bueno, va a perder No, nada ¿También por qué yo no se lo contaría? ¿Por qué? Yo no se lo contaría por un tema Porque no me gustaría Que la plata fuera una dinámica Que cambiara lo que hoy tenemos Exactamente Julita Tiene tanto tiempo ¿Te acuerdas? Yo te quiero de antes ¿Ah? Yo te quiero de antes Pero es igual tú vas a pagar la casa Tranquilo Pregúzame Juli Atención Tenemos Twitter Carolina Márquez Le pegaría la PLR a mi jefe Y como mi familia es pequeña Recorremos Muy bien A mis viejos que ya no trabajen más Eso me gustaría Que no trabajes más Es como ese sentimiento De proteger a tu hermano De proteger a tus papás A tu viejito Es generalizado finalmente Ahora ¿Uno iría personalmente O prefiere pagar Un poco Y que un banco te lo cobre Y así que esto Quiere en el anonimato Salfate Representante Representante Porque O sea Salen todos lados De todas maneras representante Pero yo sí le contaría A mi familia De todas maneras Porque yo siento Que mi familia independiente De la plata No va a cambiar la dinámica No va a cambiar mi relación Con mi familia Comientas cosas Yo también No pasa lo mismo Y mandan algo Yo He visto familias Tan unidas Que han terminado De las mechas Por un par de millones Y seis La plata Yo parece que para millonarios No existo No sirvo O sea Y diría yo Porque te cobran un 5% Tú le puedes regalar Ese 5% A una Una organización Una institución De beneficencia Al pariente Más jodido Le regaláis Ese 5% Escúchame Y te van a caer Un rato Es que te pregunten ¿Qué haces con las Trías personas? Con el cheque Igual pues No pero Trías personas Farás viniendo a pedirte plata Es el problema Evelyn Sepulva Dice lo siguiente Yo pagaría todas mis deudas Y le compraría una casa A cada uno De mis hermanos Qué lindo Qué buena Bien Una casita Bonito Me sueña la casa propia Es bonito el tema Lo más bonito Lo más interesante Es poder soñar Ahora Si usted no se gana El loto Entonces vamos a tener problemas Porque no va a poder comer nada En el estadio Oye que bastante el precio Es impresionante Lo que está costando Lo que va a costar A partir de esta noche Un sanguchito Y no un sanguchito Un snack Un combo Para poder alimentarse En el estadio Juan Cristóbal Guarelo El destacado comentarista Detonó una bomba Y dijo Esto es un combo En las pelotas Pongan atención En este senado Dios gentileza de Radio ADN Mira Que para mejorar La atención De la venta De la gran cantidad De gente Que va a entrar al estadio Como si nunca Antes hubiese entrado Mucha gente Al estadio Y nunca antes Hubiese vendido Comida en el estadio Como si estuviesen Descubriendo A la ciudad De Shangri-La Porque por primera vez En la historia En Chile Se van a vender Sándwiches en el estadio Según dice el señor Cabañas De Bive Snack Tienen que cobrar Siete mil pesos El combo más barato Siete mil cien Y siete mil setecientos El más caro Y dice Una hamburguesa Sabemos La hamburguesa Si ellos mismos La venden La hamburguesa Comprada Comprada granel Con una carne Recalentada Que con suerte Te sale Trescientos pesos La bebida A granel También Te sale Doscientos pesos La botella Y las papas fritas Ni hablar Pre fritas Congeladas Con suerte Te saldrá Cien pesos El La ¿Cómo se llama? La porción La porción Entonces en total No hace más de mil pesos No le sale más de mil pesos Hacerte esa porción Que te la van a vender A siete mil Cien pesos ¿Por qué? Porque es la Copa América Entonces Como es la Copa América Tú tenés que dejar Que te cobren Cincuenta lucas El taxi Tenés que pagar Siete lucas Un sándwich Porque es la Copa América Y quienes se enriquecen Los mismos Siempre Sé que esto está Empezando a ser Bueno al final ¿Por qué la gente Sale a la calle? Es por este tipo de cosas Porque es una Sumatoria Sumatoria De abusos Uno tras otro De los dueños de todos Porque son dueños de todos Es que Este tema Que parece tan pedestre Que parece tan básico Que parece tan menor Es profundamente irritante Y es vergonzoso Porque demuestra una vez más Que una posición de privilegio Una posición de monopolio Permite abusar Hasta el máximo A la gente Que va a ir al estadio Que va a tener hambre Y que no va a tener Otra posibilidad Que pagar siete lucas Por cualquier cosa Porque te venden el combo No te van a vender La vida sola Te van a vender el combo Si querés combo o nada Y en verdad Es un combo en las bolas La que te dan Enojadísimo e indignado Estaba Juan Quinto Alguanera Le agradecemos por supuesto A la radio ADN Por habernos prestado Estas declaraciones Que le hizo el periodista En el programa Los Tenores Los precios son impresionantes El combo número uno Que lo estaban vendiendo Esto en preventa Usted lo podía comprar A través de internet Para después llegar Y aplicar Y hacerlo efectivo El número uno Vale siete mil ciento cincuenta O sea es el combo Más barato de todos ¿Qué trae? Le trae La hamburguesa Más una bebida de trescientos cincuenta Trescientos cincuenta Y una papa frita De una marca de tarro Ni siquiera casera Ni de tarro Después subía El combo dos Barro Luco Más la misma bebida De trescientos cincuenta Más unos caramelos Chocolatitos Siete mil trescientos pesos Y luego viene El combo top El combo top Que vale lo mismo Siete mil setecientos pesos Es una hamburguesa Más una cerveza Sin alcohol Más las mismas papitas De tarro Es impresentable Yo sé que Esa latita No vale más de quinientos pesos Ahí se equivoca Juan Cristóbal Incluso Por mayor Sale mucho menos Además Esa cerveza Cuatrocientos Por mayor Trecientos pesos Mucho menos Mucho menos Y la hamburguesa No más de lucas Entonces ¿Dónde se está marginando Más de cinco mil O seis mil pesos? ¿Por combo? Cuando la excusa es Es que lo que pasa Es que la bebida Viene en el vaso Conmemorativo De la Copa América Más menos Sube solo Cincuenta centavos ¿Cuánto vale su vaso? Solo el vaso Y menos Y menos también ¿Cuál es el costo De la hamburguesa? Dos pesos El costo de la hamburguesa Con rean y queso Y todo lo demás Sale A ver Doscientos Cuatrocientos Cuatrocientos Como seiscientos Más menos O sea perdón Yo creo que ni que fuera La hamburguesa de guayú Sería tan cara No No De verdad No hemos convertido En el país de los abusos Entonces ya Como que ya nos hemos acostumbrado De que nos sigan metiendo El dedo en la boca En absolutamente En todos los temas Porque ya Lo poco que nos estaba quedando Que era disfrutar con el fútbol Ir a pasarlo bien Comerte un sándwich De dos lucas Siguen los abusos Y están cobrando Siete mil setecientos pesos Entonces estoy cien por ciento De acuerdo Con Juan Cristóbal Guatelo Es un combo En las pelotas Tenemos un Twitter Que dice Lo siguiente De Mariana Araya Encuentro una burla Para la gente Que se esforzó Comprando sus entradas Y estos combos Nada que ver ¿Dónde quedaron Los sándwiches de potitos? ¿No se van a poder vencer? No Aparentemente no Y lo aplicaron O sea Porque está El tema de la seguridad Está estricto En la Copa América Claro De que el sándwich de potitos No Como Hay muchas veces Que tú no lo puedes comprar Adentro del estadio Pero tú Antes de entrar Está ahí Y entras comiendo Ahora Ahora No vas a poder comprarlo Hasta los seis anillos O sea La Plaza Italia Lo puedes comprar Es como la Plaza Italia Para llegar al estadio De hecho Si tú dices No tengo plata Y me voy a llevar Una fruta Una naranja No, no puedes Me voy a llevar Un sándwich de mi casa No lo puedes Tampoco lo puedes ingresar Al estadio Entonces No te dejan Ninguna alternativa Más que Comprar esto O morirte de hambre Tenemos otro Twitter Que dice Lo siguiente Stephanie dice Yo lo que dice Guarelo Es verdad Acá en Serena Vas al mall Y los precios subieron Más de lucas O sea No solamente en el estadio Sino que en todas partes Están subiendo los precios Debido a la gente Pero Chile ya es caro Chile ya es muy caro Tiene precios que a veces Se complican con los de Londres Entonces Es carísimo Justamente A eso quería llegar Fíjate que Efectivamente Chile Es tan caro como Londres No teniendo las mismas garantías Que tiene la gente Que vive en Londres Exactamente A mí me parece que esto Es el colmo Y lo que dice Juan Cristóbal Guarelo Me parece súper relevante Porque es más que El tema de la Copa América Tiene que ver con una cuestión Social de verdad Donde en definitiva Hay un monopolio En un país Que se supone Tiene una ley Antimonopolio Que de verdad Es escandaloso Es escandaloso Si eso es lo indignan ¿Cuánto habrá tenido que pagar El señor Miguel Ángel Cabaña El gerente comercial De Vive Snack Para quedarse con la concesión ¿Cuánto le habrán cobrado? No lo sabemos Pero se defiende Y dice lo siguiente Que mantienen los mismos precios De la comida y bebida En los tres estadios En los que ellos operan En el campeonato nacional Que es monumental San Carlos de Apoquindo Y Santa Laura No han subido los precios Pero esto les quería mostrar yo Porque la última noticia Hice el trabajo Y por ejemplo fue A un restaurante de sándwiches Bien conocido Que se llama Ciudad Vieja Y esto que usted está viendo En pantalla Dos panes Vale 6.500 pesos Que son increíbles Son súper ricos Después La hamburguesa The New York Style Que está a 6.800 pesos En otro local de Barro Bellavista Con papas fritas hechas en casa Con un pan rico No recalentada Hamburguesa de carne 100% Pero Julia Además Además no permite Que haya efectivamente Dentro de esta idea De oferta y demanda Y de mercado Hay competencia Entonces no están dejando Que la señora Se ponga con el sándwich Potito O que ¿Me cacháis? Por supuesto Es que pueden cobrar 9.000 pesos también Claro Podría ser Pero ahí verá Quién quiere comprar Y qué es lo que quiere comer En todo caso Lo que decía Guarelo Era que no se van a poder vender Los productos O sea Si tú querías una bebida Tienes que comprar el combo Exacto Bueno Según el señor Cabaña Los 36 productos de la copa Se venden por separado también También O sea O sea Te quería preguntar Tú como vas siempre al estadio Él dice Que se han mantenido los precios En todos sus estadios Al igual que el campeonato nacional ¿Eso es cierto? Hoy día Tú te compras un sándwich Por 7.000 pesos En el campeonato nacional Porque yo no lo he visto Nunca Yo tampoco lo he visto O sea Yo tampoco lo he visto A ese precio Además Yo creo que no iría Tanta gente en el estadio No sería negocio Porque nadie podría comprar Tenemos Twitter Atención Hashtagopinosmañaneros Andrea Olivo Y dice Por esos precios Me quedo en mi casa Mira Hago un asado Y veo los partidos En la comodidad En la comodidad Si tú vas con tu hijo Vas con tu mujer Vas con un amigo Tienes que pagar 14, 15 lucas Para que los dos coman Con eso Con eso igual Yo entiendo Yo entiendo que A ver Este señor se tuvo que ganar La licitación Para perder la copa américa Eso se entiende Tuvo que pagar No sé No sé cuánto habrá tenido que hacer También quiere ganar En su negocio Pero esto ya usura O sea No es gananza O sea Cobrar 7.700 pesos Pero aquí hay una cuestión Que es re importante Y que lo plantea Aguario Y que tú también Lo decías Connie Que es que A ver Parece ser que nos estamos Acostumbrados A que nos metan El dedo en la boca Por no decir otra cosa Más grosera Como los precios En los recitales A ver Para navidad ¿Cuánto suben los precios? Y después Los ofertones Y uno dice Ay que rico Bajaron las cuestiones Y tú te das cuenta Que igual están ganando Y están ganando El 100 o 200% Los pasajes de buses Que dice Juan Andrés Entonces Tenemos Twitter Querido Jaime Que dice Lo siguiente Natalia El asunto va a ser Que bajen los precios Después de la Copa América Y no se mantengan Eso es un punto Es como la benzina Cuando baja Cuesta que baje Pero cuando suben El día antes Ya están todos los campeones Arriba Porque sabe lo que A uno le da mucha rabia Porque lo que dice Jaime Es cierto Porque estamos acostumbrados De que justo Antes de todos los fines De semana largo Todos los matinales Todos los noticieros Parados ahí en el terminal Haciendo el mismo El mismo reportaje Que han subido En más de un 80% En un 100% Pero finalmente Nunca sale una ley Que regule este tema Y de que un poco Porque tú no puedes subir Hasta lo que tú quieres El precio Entonces en verdad Estamos acostumbrados A de que nadie Nos respete Pero que nunca Tampoco se le dice el tema En casa 7.150 pesos Imagínese Soy el más económico Soy el más económico ¿Qué prefiere? ¿Ese como? ¿O prefiere a Jaime Coloma? Dame dos Coloma Por favor Tenemos un Twitter Mira la Connie Twitter, atención La Canelo dice Ministra del Deporte Dijo que se podía ingresar Algún alimento De igual forma Dijo que era criterio De los guardias No, no, no No, no O sea, por favor Explíquenme esta cuestión Por favor ¿Quién manda en esta cosa? ¿De quién es el negocio? ¿Tú puedes o no puedes Ingresar un sándwich O una fruta? Es más Hoy día en un móvil Hoy día en un móvil Volví a escuchar La misma declaración Que me sorprendió Porque yo dije No, tiene que haber un error Dijo no Queda criterio de los guardias Ya, ojo Entonces el periodista le dice Ojalá entonces Que sean guardias criteriosos Y ahí queda la conversación Porque el criterio Es muy amplio Lo que está sucediendo acá Vario y yo he visto Lo han comparado Con el caso de los cines Que dicen que uno No puede entrar Póngame, ya, escúchame Hubo un juicio Y se ganó A favor de las personas Lo que ellos trataron de decir Es que Lo que pasa es que Todo viene envasado Porque si se cae No hay accidente Aún así se ganó Si usted quiere entrar Con una bebida Que no es del cine Lo puede hacer Y ese juicio Fue ganado a favor de la gente Y quedó establecido como ley Nadie te puede obligar A comprar lo que está dentro O por dicho otra manera A no llevar Si es que no es un restaurante Tu propia comida Tenemos Twitter Señoras y señores Que dice lo siguiente Jennifer Combos a 7700 pesos Será para que la educación En Chile Estar a la voluntad O finalmente Los profes de Chile Y hablando del paro De los profesores de Chile Y el cubuchento Se hizo cargo de este tema Que está por supuesto En todo el ambiente nacional Está en boca de todos Hay noche en vértigo Sacó el tema A reducir Y ya hay polémica Claro hay apoderados Que dicen mi hijo No estoy teniendo clases Y hay otros que dicen Apoyemos a los profesores En sus demandas históricas Pongan atención Esto es lo que sucedió A noche en vértigo Miren Ola de críticas contra el gobierno Fuertes declaraciones Y el encargado De ocupar las pantallas Para sacar a la luz Demandas sociales Que afectan a nuestro país Y el cubuchento Que sin pelos en la lengua Fue el gran crítico De esta temporada Porque si no los escuchan a ustedes Me van a escuchar a mí Dijo dirigiéndose al paro de los docentes Llegó la hora de preocuparse Por los profesores de nuestro país Sin profesores no hay nada Así que pónganse las pilas Políticos de Chile Y apoyen lo más valioso Que tienen en el país La educación Y sus profesores Esta semana también hubo una campaña Yerco Que se hiciera cargo De la temática de los profesores Y bueno Gracias a Dios se pudo Y algo se pudo decir Yo hoy día veía en Twitter Que la gente pedía Que se hiciera cargo De las demandas estudiantiles Ha sido inteligente En hacer eco De esas denuncias El paro de profesores Un tema que importa Pero que muchos critican No se le ha dado La cobertura suficiente Fue destacado Hoy día tenemos un paro docente A lo largo de todo el país Y en ningún noticiero central Se habla del paro docente Sin embargo Yerco Hace una rutina Basada En los problemas De la educación en Chile Yerco además Hizo como de costumbre Bromas Es el gobierno Y la presidenta Hasta trajo un personaje Caracterizado Como Michelle Bachelet Que la representaba En estudio Bromeando con que Salió la encuesta CEP Donde se confirmó Que la presidenta Bachelet Subió a una aprobación De un 3 a un 4% Me encuentro que efectivamente Yerco De partida se echó Dos ministros O sea Con la gran Peñalillo Chao Peñalillo La semana pasada Se refiere a Insunza Y chao Insunza O sea Yo creo que es Impresionante Eso es ser un líder De opinión Hay que decir De confianza Donde la política Y los temas sociales Son súper relevantes Llama la atención Que en las redes sociales Siempre se apoyen Rutinas que hacen Fuertes críticas A problemas De nuestro país Sobre todo Si hay conflictos Con platas De por medio La educación Y contra la presidenta Sentimos que Estuvimos muy conectados Con la realidad Y eso Nos deja muy contentos También estamos Siempre actualizando La rutina Para que sea Lo más cercano A un diario Y fue justo Durante la emisión Del último capítulo Del programa Una agresiva Campaña en Twitter Tuvo como blanco A la presidenta De la república A través del hashtag Pifiasabachelet Campaña que llama A pifiar a la presidenta En la apertura De la Copa América ¿Qué opinarán Los famosos al respecto? Si va con Jaue Va a ser viola ¿Te liviará la compañía? ¿Ah? No, no, no No me voy a ninguna campaña Me parece que Los chilenos Tenemos que Ser parte del gobierno Y tratar de que se mejoren Las demandas Que estamos pidiendo Me parece que Hay que contribuir Más que de pifiar Creo que Un evento De esta envergadura Hace muy bien al país Y hay que cuidarlos Para que se sigan haciendo ¿Cómo ves el desarrollo De esta presidenta Y las criticaciones? La verdad No me gusta nada La veo muy parecida A la presidenta De mi país Sin duda En el último tiempo Han salido a la luz Grandes problemas sociales En nuestro país Personajes como Yerco Han podido dar En el blanco Donde la gente Opina y critica ¿Ayudará esto A llevar al tapete Conflictos sociales De la actualidad? ¿Será la forma De poder conocer Conversar Y posteriormente Solucionar Estos problemas En Chile? Queremos entender Todas las aristas De este paro De los profesores Y para eso Nos acompaña Esta mañana Don Luis Riveros Ex-rector De la universidad De Chile Y actual profesor De la misma casa De estudios Y también Un profe Insigne Don Jaime Campuzano Yo soy la versión Lúdica De profesora Don Luis Rivero Don Luis Cuéntanos un poco El contexto Para entender Un poco Este paro Hay muchos alumnos Que no están yendo A clases Hay muchos apoderados Molestos con esta medida Pero también Hay muchos profesores Diciendo que se respete Nuestras posturas ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué está este paro Hoy en día En curso en nuestro país? Mira que la situación De los profesores En Chile Se ha venido postergando Por bastantes años Y hay deudas pendientes Que nunca se pagaron Y hay una serie De transformaciones Que se han hecho Y los profesores Nunca han sido consultados Entonces De entender Esta molestia Que tiene El colegio de profesores Que muchos Lo acusan De tener un perfil político Es cierto Pero aquí hay un tema Gremial Un tema de principios ¿No es cierto? Que no se puede dejar de lado Y lo que Resulta más contradictorio Es que en este gobierno Que se ha hablado De reforma educacional Con distintos apellidos Y connotaciones Bueno Los profesores No están incorporados En eso ¿No han participado En nada en las reformas? Me parece Ellos dicen Que no han sido consultados Han sido invitados A la Cámara de Diputados Por ejemplo Yo también he sido invitado A comentar esto Lo otro Pero en realidad Uno esperaría Que el diseño De una reforma Que tendría que ver Con cosas muy importantes En la cual deben tener Un rol los profesores Ellos estén sentados En la mesa ¿Cuáles son las principales Demandas de los profesores? Bueno Hoy día El tema de la carrera docente Porque en realidad Uno de los problemas Es que no existe Una carrera docente ¿Nos podría explicar De la manera más simple Por favor De qué se trata La carrera docente Para que toda la gente Lo pueda entender? Una carrera en cualquier institución ¿No es cierto? Uno tiene que tener Un punto de partida Y un punto de llegada Y ese punto de partida Debe estar asociado A una remuneración A un crecimiento De las remuneraciones Con los procesos Que correspondan Las evaluaciones ¿No es cierto? Los ascensos Etcétera Las redestinaciones Bueno y un punto de salida Cuando el profesor Se jubila ¿No es cierto? Y tiene ciertos derechos ¿No es cierto? A los cuales puede acceder Bueno Esa carrera docente No ha existido en Chile Los profesores En muchas partes Digamos En muchos colegios Son contratados Por 10 meses Sí Y después se vuelve A contratar Por otros 10 meses O sea Son personas Que no tienen La mínima seguridad social Y eso lleva A malas condiciones De trabajo Y por cierto A pésimas condiciones De retiro Entonces la idea De este proyecto De carrera docente Era otorgarle Este horizonte ¿No? De desarrollo Que debe tener Todo sistema ¿No es cierto? En la Universidad de Chile Por ejemplo Hay un sistema Una carrera ¿No? Que hay que perfeccionarla Siempre Pero hay un punto de entrada Y hay un punto de salida Y las reglas quedan claras Y en ese sentido Se entiende Que muchos apoyan A los profesores En este paro Pero también Está la otra cara De la moneda Que son los estudiantes Que no están yendo a clase Y le quiero leer un mensaje Que escribió Una mujer común y corriente Una apoderada Que está muy desilusionada Y dice lo siguiente En Facebook Y mientras tanto Mi hijo pierde clases No aprende No hay talleres Si me lo pueden Gracias No hay pruebas Etcétera Y luego Todo atrasado Y a medias O sea No piensan en nuestros niños Hay otras formas De manifestarse No perjudicando a los niños Donde cresta Está la vocación La rabia Conoce la palabra ética De alguna manera Está apoderada Adriana Cecilia Expresa su Frustración Y frustración De que sus hijos Finalmente son los que Se ven perjudicados Con este paro ¿No hubo otra instancia De parte de los profesores? ¿Esto fue lo último Que tuvieron que llegar A hacer sí o sí? A ver Yo creo que la pregunta es ¿No hubo otra instancia Del punto de vista De la autoridad educacional? Que es la que tiene Que convocar Claro Pero los profesores Además alegan Que a ellos Les dijeron una cosa Y después se presentó Un proyecto distinto Por eso está Este es el último recurso Exacto Y por lo tanto Ellos dicen Este es el último recurso Porque ya no encuentran Pero se afecta a los alumnos Al final Pero por supuesto ¿No es cierto? Y esto es lo desafortunado De todo esto Yo no justifico los paros Sobre todo en educación Pero yo entiendo La molestia de los profesores Porque en realidad Se juega el futuro de ellos ¿No? Hay cosas con las que No estoy de acuerdo Cuando los profesores dicen Por ejemplo Que no hay que evaluarlos Un poco A mí me parece Digamos que eso no corresponde Tenemos que ser evaluados De todas maneras Es que es un punto Súper importante Porque justamente Estaba pensando En el tema de la evaluación Que ha sido quizás Lo que más se disculpe Don Luis Y en ese sentido Y Jaime también Porque tú eres profesor Obviamente Somos los dos profesores ¿Qué pasa con el tema De la evaluación? Porque tú hablabas De la carrera Y efectivamente Dentro de esa carrera Que a mí me parece Súper válido Y me parece correctísimo Que sea así Que se valore además El trabajo con un profesor Tiene que haber evaluaciones Como en todos los trabajos En todos los trabajos Te van evaluando Por anga o por manga ¿Por qué parece ser Que el colegio de profesores No quisiera ser evaluado? Eso es fácil Yo creo que todos Nos resistimos a las evaluaciones No nos gustan Eso es verdad Eso es verdad Pero cuando no nos conviene Exactamente Pero tenemos que hacerla Yo creo que ese es un punto Que hay que poner Sobre la mesa Con los profesores Pero eso al mismo tiempo Tiene que ir Con un nivel de remuneraciones Justo Equilibrado Y esto es Te ponle todos los adjetivos Que hagan Y esto es Porque hay profesores Que no dan el ancho Así es Hay profesores que no dan el ancho Es necesario Porque están en un sistema Educacional Y no están formando bien No están formando bien A la luna Pero no están formando bien Porque no tienen las capacidades Porque están estresados Porque llegan a sus casas Y tienen que corregir pruebas Tienen que preparar clases Porque les pagan lo mínimo Y finalmente Todo lo anterior Todo lo anterior Ambas Yo creo que son las dos Tenemos una opinión Perdón profesor Tenemos una opinión De la gente A través de Twitter Valentina Salazar Apoyo El paro Apoyo Anda a romperte el diente A ver si el dentista Te atiende por vocación Exactamente Ella está con el paro Claro A ver Los profesores en Chile Trabajan en condiciones En las cuales no son Están muy lejos De ser las óptimas Pero también hay posiciones De los profesores Que son De alguna manera Intransigentes Yo comprendo A los papás Que están preocupados De sus hijos Que no están yendo a clase Y tampoco considero Que sea justo Que los profesores No sean evaluados En su desempeño ¿Cómo llegar a un punto medio? Oye cuando Esto nos pasa A los profesores Cuando formamos alumnos Yo colegio San Ignacio Luis Campino Lice 11 Dice clase La alianza francesa No la hay que ir Cuando vuelve La alianza francesa A tu señora Cuando vuelven Oye todos profesionales Todos exitosos Dan un gusto verlos Cuando regresan A ver a su profe Y el profe sigue ahí Seguimos ahí Con el mismo sueldo Comiendo no sé qué En enero, febrero Y la mitad de marzo Porque no te pagan Enero, febrero y marzo Eso ahora Antes no Me lo pagaban bien En la alianza Y entonces es colegio Pero ahora Es penoso Pero que Jaime ¿Sabes qué? Eso es verdad Tiene un punto muy claro Que efectivamente Ha cambiado las condiciones De los profesorados ¿Qué comemos? Fíjate que hay profesores Que están armando pintar casas Mi profesor jefe En el colegio Manejaba un colectivo Por las tardes Ya Porque no llega A fin de mes Eso es penoso Y esto lleva entonces A un problema Que es mayor Que a las carreras De pedagogía Entran estudiantes Que no tienen En realidad Otra oportunidad Porque en realidad La perspectiva De hacerse profesional De verdad Y de tener Una remuneración decente Hoy ha ido disminuyendo En el caso De los profesores Y por lo tanto Tenemos profesores Cada vez peores Tenemos otro mensaje De Twitter Porque nuestro público Está opinando En el hashtag Opino en Mañaneros Juan Droga dice Los profesores Somos el único gremio Que es evaluado Teniendo 44 horas En sala Cero tiempo Para la familia Y un sueldo indigno ¿Está así? Esa es una petición Que hay Una petición De no llevar Fíjate que los profesores De educación física Viste usted que se llevan Los ejercicios Y esas cosas A la casa No Nosotros los profesores Castellanos Tenemos que llevarnos Así los altos Desde el séptimo B Hasta las de cuarto medio Y no hay Fíjate que no puedo Ver a mi equipo No puedo ser bulla El fin de semana Corrigiendo pruebas No puedo tener No puedo ver mis nietos Es verdad eso Porque tengo llarme Todo este alto Queremos Queremos los profesores Que el trabajo nuestro Se acabe En el espacio El trabajo Lo mismo que hacemos Los alumnos No le damos tareas Para la casa Para que su casa disfrute Estoy de acuerdo contigo Lo que no estoy de acuerdo Es que en todos los gremios Hemos evaluado Los periodistas En los diarios Te miden por la cantidad De clics Que tienen en internet Los doctores En todas las áreas En todas las áreas Se evalúan constantemente Que nadie la tiene gratis El alegato de los profesores Es que esta evaluación Debe ser integral Y que es muy difícil Evaluar a una persona Que está 44 horas Ahí parado En la sala de clases Y que después termina En la casa Trabajando otras cuartas Y que además Esa hora no se las paga nadie Que no tienen tiempo Para preparar una clase Tampoco Pero por supuesto Uno de los alegatos Es reducir el mínimo De horas lectivas Y darle tiempo Al profesor Para que prepare clases Que no tiene tiempo Para que estudie Para que atienda A los alumnos Y para que conmigo Pero Luis Porque da la sensación De que este temor A que sean evaluados Es por inseguridad Porque claramente El sistema hoy día No da el ancho Porque la preparación En las universidades Hoy día No es la idónea A lo que esa evaluación Te va a exigir Que tú seas como profesor Absolutamente Déjame interrumpirte una cosa Fíjate que la prueba inicia Que se toma la salida De las carreras pedagógicas Muestra que el 50% De nuestros profesores Los nuevos profesores No saben la materia Que enseñan No están preparados Pero por eso No saben la materia Que enseñan Entonces es como Un círculo vicioso Porque ellos saben De que al terminar La carrera No están preparados De manera correcta Para ser profesores Es que la mitad Del currículo Se lo pasó en la calle Porque no le entregaron Las herramientas necesarias Entonces es un círculo vicioso De que no solamente Depende de la evaluación Porque van a salir mal evaluados Y ellos lo saben Y todos lo sabemos Así es Entonces ¿Dónde hay que cambiar también? Tiene que ver Con las universidades Con las que entregan La profesión Entonces ¿Por qué ese tema No se ha tocado En toda la reforma educacional? Bueno es que la reforma educacional Es una reforma Hasta ahora administrativa Y financiera no más Pero lo que ocurre En la sala de clases No es parte de la reforma Fíjate Yo soy doctor en educación Magíster y todo así Nadie me ha preguntado Y hacen la reforma Economistas políticos Y nadie nos pregunta A quienes sabemos Un poquito Bueno es uno de los alegatos Porque el asunto El asunto va a ser Lo político Jaime los invito A revisar una opinión De la gente A través de nuestro Twitter Hashtag Opinomañanero Gustavo Adolfo de Leyva Dice Calcula Si un profesor Hace clases A 12 cursos Cada uno de ellos Con un promedio De 40 alumnos E imparte dos asignaturas ¿Cuántos trabajos Debe corregir? 12 por 40 por 2 960 trabajos ¿Cómo lo hace? Si casi toda su jornada laboral La pasa frente a un curso Por ejemplo Absolutamente O sea Nos hace la pega Nos explica al fondo Que es impracticable La educación es viva Constantemente van cambiando Se van descubriendo nuevas técnicas Ahora se habla mucho De la mediación En cuanto a cómo enseñarle A los niños A través de la mediación Básicamente Entonces Un profesor Que con suerte Tiene tiempo De corregir los trabajos Y de tener un poco de vida ¿En qué minutos Se actualiza Con las nuevas corrientes De la educación? No tiene oportunidad Es más que eso La mayoría de ellos son vacaciones Hay profesores Que están haciendo leer A los alumnos Los mismos libros Que leyó tu hermana mayor Y tu mamá Exacto Y que el loco estero Y todo lo está bien No tengo nada contrable Gana Pero desconocen A Alemebel Desconocen A Ampuero Desconocen A Isabela Yem Porque no pueden comprar Muchas veces Los libros de ellos Y tienen que pedir Próximo control de lectura El mío Cid El mismo mío Cid Que es valioso Es bueno Quijote es muy bueno Todo lo que Sacas valores de ellos Ya pero seamos sinceros A esta altura Jaime Ni siquiera te leí el mío Cid Porque hay unos resúmenes Tan buenos Los alumnos van a aburrirse Van a aburrirse A la clase Porque los programas Confiambres Es más dramático Es más dramático todavía Piensen en los profesores De ciencia Los profesores de física De química De matemática Ellos están enseñando Cosas de los años 70 Y ya cambió todo O sea que estos chicos Se sientan en la casa Se meten en internet Y se dan cuenta Que el profesor Está hablando cosas Que no hay que ver Eso pasa muchísimo Ahora en ese sentido Luis el tema de la educación Como dice la Julia Que ha evolucionado Y todo Que es lo que pasa Cuando los colegios Hoy día la mayoría No enseñan ninguna Ninguna clase No hay ninguna clase Que te oriente Hacia el análisis Por ejemplo Hacia el juicio crítico O sea no hay filosofía No hay educación cívica No hay educación cívica No hay educación cívica Que pasa con eso también La calidad Exactamente Eso debiese ser parte De una reforma Y yo pensé Que el paso número uno De la reforma Es sentarnos en una mesa ¿No es cierto? Con los actores relevantes Que sería lo obvio Y decir a ver ¿Qué es lo que estamos haciendo? O sea primero ¿Para qué sociedad Queremos formar a los niños? Y segundo ¿Qué tenemos que Llegarle a esos niños? Hay que reseter Tenemos más opinión La gente participa activamente De esta conversación Jasna Fletcher Apoyo a los profes Pero son los únicos Que tienen vacaciones Invierno, septiembre, verano Fin de semanas libres ¿Quién más tiene eso? A ver Aquí hay dos profesores ¿Me habéis opinado? Los alumnos tienen De esas vacaciones El profesor la tiene Más estrecha El profesor tiene que estar El 23 de febrero Además que según Tú nos has contado Son vacaciones Que no son pagadas Por lo demás Algunos se sabe Muchos contratos Son lo que tú decías De solo 10 meses O sea de marzo A diciembre Y ahí una vez Que se acaba ese contrato Lo vuelven a firmar En marzo nuevamente Eso también Funcionalmente enero Es cuando hacen Los cursos de especialización Porque no hay más Espacio de tiempo Para llevar a cabo Digamos este upgrade Exacto Y hay tareas de evaluación Tareas de preparación Que le cargue el colegio Y la evaluación Y la evaluación En iglesia son Unas sábanas Enormes así De contenido Y todo lo otro Y tienes que llenar Asuntos Y pronto se te traduce En problemas Entonces estás más En esa tecnología En ese asunto Mandado por la unidad Técnico-pedagógica Que estar frente al alumno Haciendo la función Del profesor Tenemos otro Twitter Para ti Que dice Lo siguiente De Eva Toro Morán Esto sucede Esta es la realidad De lo que no se dice Proyecto Carrera Docente Letra Chica Los profesores Ganarán Sobre un millón de pesos Ganarán Sobre un millón de pesos Lo que no se dice O la letra chica No se dice Que para llegar A este sueldo Deben pasar Diez años En el proyecto Se dice Divide a los profesores En tramos o categoría Lo que no se dice Es que promueve El individualismo Y la competencia Entre ellos mismos Obvio Lo que se dice Es que impone Continuamente Estrictas evaluaciones Lo que no se dice Es que estas evaluaciones Le podrían quitar El título En la carrera profesional Más atractiva Económica Y profesionalmente En el versus No determina El número de alumnos Por sala Ni su calidad De aprendizaje Además en el proyecto Propone asegurar La calidad En el profesorado Pero lo que no se dice Es que no asegura La responsabilidad De la calidad De las universidades El tema que hemos hablado A las niñas Y abajo decía Vayan al oculista Ustedes dos No, Luis Esta cima Ustedes Sabes que me llegó La perebicia De un día Para otro No es chiste Pero es otro tema Todas esas cosas Deben ser materia De debate Y a mi lo que me sorprende Es que se envíe Un proyecto De carrera docente Sin que se hayan discutido Esas cosas Porque de esa lista Podemos estar de acuerdo Con tres Desacuerdo con dos Pero habrá un proceso De negociación De conversación Y para eso Tenemos un ministro de educación Que debe liderar Este debate Antes de presentar Un proyecto de ley ¿No? Hay un documental Solo cortito Nomás Que se llama La educación prohibida Que se hizo en Argentina Que es maravilloso Que colecciona Digamos una gran cantidad De grandes docentes Y fíjate Que como está En el nivel De crisis social Que se puede llegar A entender La decida De un alumno Que el día domingo Dice Mañana es lunes Tengo que ir al colegio Pero cuando dicen Hoy día estamos En una tal crisis Que el profesor dice Mañana es lunes Tengo que ir a trabajar Y ya no quiere hacer esto Y no es lo que yo Te quería comentar O sea finalmente El tema de la remuneración Digna Es un pelo de la cola Porque hay La crisis es tanto Más grande Que O sea está bien Porque Tú puedes decir Ok se les puede subir El sueldo Pero eso no va a solucionar Los problemas Hay problemas mucho más profundos De que el tema económico Porque por ejemplo Lo que decíamos Las horas laborales El tiempo El estrés Eso no tiene que ver Con plata La calidad del trabajo Es la calidad del trabajo Que yo siento Que es aún también Más importante De que cuánto remunera Cuánto es lo que tú Recibes de sueldo Claro Déjame detenerme en ese punto Porque yo también soy economista Y me dicen Mire Dar lo que quieren los profesores Cuesta mil millones de pesos Al año Yo estoy dispuesto A dar mil millones de pesos Al año Para mejorar la educación Exacto Y creo digamos Que eso es un gasto Mucho más justo Que otros gastos Que se están pensando Y que tienen más connotación Política Que una connotación De la sociedad Tenemos otro Twitter Que dice Lo siguiente Denizal Díaz Este es más pequeño Que el otro Mire ¿Y qué pasa con los niños Que pasan 8 horas En el colegio Y llegan a la casa A hacer las tareas Que los profes mandan? Si quieren que piensen en ellos Partan con el ejemplo Les valorizó su opinión Porque claro Con el cambio de horario Que es la extensión De la jornada única Que incluso en algunos casos Hasta las 4 y media De la tarde Después les mandan tareas Para la casa Terminan a las 8 y media Y luego no queda tiempo Para nada Entonces ¿Es positivo O finalmente es negativo Esta especie de vieja Como jornada única? Se sobrecarga La tarea Y terminan odiando Tenemos un informe Completo Y no hay nadie Que lo ayude En el programa Analizemos Y luego debatimos Mira Nuestros niños Tienen casi siempre La misma rutina Van al colegio Estudian Juegan Y vuelven a la casa A hacer las tareas Pero las jornadas Se han extendido Cada vez más Y pasan más de 9 horas En su establecimiento educacional ¿Es bueno que los niños Estén tantas horas En el colegio? El martes pasado Silvia Contreras Publicó el siguiente comentario Sobre los horarios Y la carga académica De los niños en el colegio Los niños salen de la casa A las 7 de la mañana Y retornan a las 4 De la tarde Una jornada laboral De 9 horas Más que un adulto La publicación de Silvia Causó furor En las redes sociales Y ya ha sido compartida Más de mil veces Pero ella no es la única En España Una madre de 3 hijos Se quejó de lo mismo Y comenzó una campaña Para que se regule La cantidad de tareas Que un profesor Le manda a la casa A los niños ¿Es bueno para los niños Estar tantas horas En el colegio Y llegar a la casa A estudiar? Lo que tenemos Es un chico Que está absolutamente cansado Es un niño Que se está Digamos Sobre explotando Digamos Donde un niño Que no está Adecuado emocionalmente Para una carga De este tipo Estamos hablando Que tiene una jornada Prácticamente 9 horas diarias Donde al niño Se le exige cumplir Por lo tanto Lo que estamos teniendo En este momento Son chicos Que están estrasados Son chicos Que están asociando Al colegio A algo malo Fuimos directamente Al colegio La Abadía Ubicado en La Reina Y hablamos con el director Del establecimiento Que nos explicó La importancia De la jornada escolar Completa Y las tareas Que los niños Estén en un ambiente Educativo Lo mayor tiempo posible La tarea Es un estudio Son trabajos Que se mandan Para que profundicen Un poquito Lo que han estudiado Es importantísimo El estudio personal Solo y autónomo Y ojalá Los padres No les ayuden Y el estudio Es un trabajo No es simplemente Divertir Ojalá Fuera divertido El hijo de Osvaldo Está comenzando Su enseñanza básica Y pasa la mayor parte Del día en el colegio Por lo que llega A su casa A realizar las tareas Que le encargan Sus profesores Él se levanta Muy temprano Con una oscuridad Completa Entonces a partir de eso Le cuesta discernir Si efectivamente Son las 5 de la mañana O son las 6 y media 7 de la mañana Que es la hora Con la que él habitualmente Se levantaba Porque el niño percibe Que cuando ha llegado A la casa Y ha terminado De hacer Los quehaceres La tarea de la casa O otro tipo de cosas Nuevamente Está oscuro El colegio San Juan de las Condes Representa el otro lado De la moneda Ellos se dieron cuenta Que la jornada escolar Completa Era perjudicial Para sus alumnos Ya que se desconcentran Y no rinden lo adecuado Nosotros teníamos Las jornadas escolas Hasta las 5 de la tarde Viendo el tiempo efectivo De rendimiento De los niños Nos dábamos cuenta Que obviamente Los niños estaban cansados Y el tiempo tampoco Para hacer tarea Era mucho Y efectivamente Nos dimos cuenta Que era necesario Acortar la jornada escolar Para tener Y obtener Mejores resultados Tener un niño Más descansado Y unos papás También No tan estresados A todo esto Le sumamos Que hoy Los profesores Se encuentran En paro Debido a que Están en desacuerdo Con el proyecto De ley de carrera Profesional docente Ya que aseguran Que incentiva La competencia Las instancias De control La rendición De cuentas Y el agobio laboral Otra preocupación De Osvaldo Es que los profesores Están traspasando A los padres Su labor de educar Ya que se transforman En sus tutores Padres siempre han sido Un puntal Bastante importante En el desarrollo De las destrezas Y de las habilidades Que el colegio quiere Cuando hablamos Por ejemplo De la presto lector Muchos papás Que quieren que sus hijos Les vaya muy bien En el colegio Son los primeros Profesores de las vocales Del abecedario Por ejemplo Aquí tenemos El caso De una madre argentina Que le enseña A su hijo A multiplicar Perdiendo Completamente La paciencia 8 por 3 24 Bueno Seguí contando Hasta el 26 27 28 Cualquier cosa Yo soy burro Si tenés 24 Hijo ¿Cuánto te falta Para el 26? No Yo no sé Tanto Si Se te cuesta Que te parió Tanto Mostra así Pero ¿Cómo manejar Los horarios De nuestros niños Cuando pasan La mayor parte Del día En el colegio? Para los papás Que es lo que es importante Tratar de hacer un horario Si el niño llega Es imposible Que el niño llegue Tome 11 Y empiece el tiro A las tareas Lo que tiene que hacer Es el niño Descansar Por lo menos 45 minutos Que el niño Se desconecte Que después de eso Tú estudias Media hora con él Tú estuvieras con un niño A las 8 de la noche Hasta las 9 de la noche El niño no va a atender Porque la concentración Ya no es la misma Es mejor estudiar Media hora bien Que una hora mal Las jornadas Se han extendido A más de 9 horas Cercanas a una jornada Laboral De un adulto ¿Es esto positivo Para nuestros niños? En las tareas Para la casa Tenemos un Twitter Que pueden seguir Opinando en el hashtag Unos mañaneros Dicen lo siguiente Se suponía que La jornada escolar completa Era suficiente Y no mandarían Tareas para la casa Al final Puras mentiras Es un exceso Y finalmente A los niños Les va a costar Aprender más Con una jornada escolar Hasta las 4 y media Y posterior contaré a Luis Eso yo creo que Tiene un problema De origen Que es el currículo escolar Aquí le pretendemos Enseñar de todo A los niños Fíjate que ese currículo Lo han visto Expertos educacionales De países Más o menos Avanzados en esta materia Y dicen que A ellos jamás Se les ocurriría Tratar de enseñarle Todo eso a los niños Entonces 7 en todo Y además no Pero tenemos A los niños Una cantidad de tiempo En la sala de clase Aprendiendo cosas inútiles ¿Cuántos ramos Deberían tener? La mitad de las cosas Además son inútiles Porque te enseñan Que la arteria es roja Y que las venas Son azules ¿Cierto? Y de pronto No es así Alguien se te desangra En la calle Y no puedes ayudarlo ¿A qué te enseñaron Biología y el aparato Circulatorio Si no eres capaz De hacer un torniquete? Eso debería ser Eso debería ser Y además Los planes de lectoescritura Son Están mal aplicados Y no solo eso A mí me llama la atención Yo tengo hijos Chicos Y las tareas Que ellos les mandan Ellos son incapaces De hacerlo Si no están Con la ayuda De un adulto Entonces ¿Qué pasa? Que yo creo Que a mucha gente Que le pasa Lo mismo que a mí Que termino yo Sentada Haciéndole la tarea Porque mi hija No la entiende Entonces Hay algo que tú dices No está funcionando ¿Por qué tengo que ser yo La que está haciendo la tarea? Porque ella no la entiende No es de flojera Y a muchos niños Les pasa exactamente lo mismo Le está madres Es el diseño del currículo Y la formación De los profesores Esas cosas No solo estudiar Aprender Claro Aprender a aprender El sistema funciona así Por inercia Y sale como sale Pero le estamos adelantando Materia Porque es lo que te explica En España Cuando ven que nosotros Empezamos desde Playgroup En el jardín Tratando de empezar A enseñar a leer Que han impactado Dicen un niño De esa edad De 4 o 5 años No debería leer Ni de 6 Debería jugar No debería estar Aprendiendo a juntar letras Ni con el silabario O sea Son cosas que nosotros Como sistema Como choreza Porque también nos sentimos orgullosos Que nuestro hijo Aprenda a leer a los 5 años A los 4 Sí Hay muchos papás que sé Yo no Entonces como que Le estamos apurando Los procesos además Por eso el debate Sobre lo que debe ser El currículo Tampoco se ha llevado a cabo Tenemos un currículo Mal organizado Sobre Dimensionado Y además Pues hay un currículo Que no tiene Una estructura Pero más muy competitivo Luis Me da la sensación De que en definitiva También los colegios Exigen Una competencia Muy descarnada Fíjate que Mi hermana mayor Que de hecho Trabaja en la Chile Ella está en fonodiología Y me decía que Por ejemplo Los jardines infantiles Exigen que los niños Aprendan la R Porque a los 4 años A los 3 años Y ella me decía Fonodiológicamente Es un error No pueden Y si tú le exiges A un niño Va a ser que el niño Tenga una energía O gaste una energía X En aprender la R Pero va a perder En otro ámbito Es brutal lo que está haciendo Y lo que Pero tú Jaime ¿Sabes por qué eso? Porque el haber aprendido la R Cuando van a dar el examen Para entrar al colegio Les es muy favorable Versus un niño Que no la sabe hacer Prefieren al niño En el fondo Nuestra educación Está pensada Para resolver pruebas Para responder buenas pruebas Más que para aprender Realmente Yo creo que Lo que está haciendo Algo más brutal Está tratando de colocar Personas óptimas Para que funcionen En un sistema Pero no están formando A las capacidades De esa persona En particular O sea Y es una competencia terrible A mí me ha tocado ver De colegios Que tienen referentes Comunitudo nacional Del cual yo salí Y que por tratar De igualarse Son No, no Pero por el hecho De tratar de igualarse Generan Una presión Horrorosa Y deshumanizada De la calidad Supuestamente educativa O intelectual Que tienen que tener Los alumnos Cuando en realidad Lo están esclavizando Presas de las materias O sea Que dice Carlos come carnes Los martes Ah pero mañana No sé Mañana no sé Claro ¿Qué minutos Llegamos a ese punto? Se suponía Que iba a ser distinto Que iba a ser más fácil Iba a ser distinto Yo también soy uno De los grandes Desilusionados Yo pensé Paso número uno Vamos a discutir Las cuestiones fundamentales Que tienen que ver Con contenido Y currículo Formación de profesores Y financiamiento De la educación pública Que es la base Del sistema No No hicimos nada de eso Nos dedicamos Al tema De la educación Particular subvencionada Que era un problema Se mejoraron Unas reglas financieras Se le va a pasar Más recursos Además A la educación Particular subvencionada Sin hacer nada Con la educación Sin hacer nada Sin hacer nada Con la educación pública Y en el resto Estamos ahí Ahora paso dos El tema De la desmunicipalización Que tampoco se ha discutido Con las municipalidades No se ha discutido Con nada Habrá probablemente Un proyecto de ley Entonces yo creo Que está mal diseñado Está mal diseñada Las prioridades Y por cierto La manera de abordar Estos temas Y don Luis Porque bueno Muchos han hablado De la educación Montessori De la educación Waldorf Que en Alemania Más del 50% Del 70% De los colegios Tienen una educación Waldorf Es donde a cada niño Se le potencian Sus propias cualidades Que es muy distinto A la educación general Que tenemos acá Que todos sepan de todo Claro Que todos tienen Y como Se los evalúa A todos Como si fueran Las mismas cualidades Entonces Hay una crisis Que Ustedes Como expertos Sienten de que Esta crisis Va a llegar En un momento Que va a topar fondo Y de que vamos A tener que llegar Hacia una educación Donde se mida Acá niños Según sus cualidades Y potenciales Yo fíjate que pienso Que ya tocamos fondo Porque fíjate que Nuestro país Que aparece maravillosamente En los mejores lugares Del punto de vista De su economía ¿No? De el ambiente macroeconómico De la competitividad Estamos entre los 20 30 mejores países del mundo Cuando se habla de educación Estamos en el lugar 119 del mundo Claro Dentro de los 20 mejores Claramente nos pone Donde estamos Y en ese sentido Si uno ve los resultados Medidos como tú quieras Medirlos son malos Y en ese sentido A un niño que está Muchas horas en el colegio Se levanta a las 6 y media Para llegar al colegio Empieza su jornada A las 8 Termina a las 4 y media Llega a su casa Probablemente Si vive más o menos cerca Una hora después Se pone a hacer tareas No alcanza a comer Se tiene que acostar No tiene vida familiar No juega a nada ¿Logra aprender O logra ser un niño estresado? Yo creo que no logra aprender Porque no tiene verdaderamente estímulo Exacto ¿Dónde aplica lo que aprende? Si no vive Claro ¿Profe qué opina usted De este tweet de Angélica? Se lo apunta A los dos profesores Que tenemos en el estudio Los padres actuales Son muy permisivos Con sus hijos No enseñan valores En sus casas Y le exigen al profe Hacerlo Muchas veces Como que los papás Toman al niño Lo llevan al colegio Y que la educación Es parte de lo que Tiene que hacer el colegio La crianza Es parte de lo que Tienen que hacer los profesores ¿Es así? Se puede enseñar El colegio La educación siempre será De la casa Mayoritariamente Pero bien Y allá está el aprendizaje Lo que pasa es que a la familia La instrucción Convencimos de que el colegio Era el instrumento de mercado Para poder preparar a los niños Por lo tanto La labor del padre Dejarlo en la puerta del colegio Claro ¿No? Y entonces los papás Están digamos De alguna manera alejados Del hacer del colegio Eso Y eso no puede ser Es triste Porque siempre fue Una relación activa Colegio y padre Y los colegios Llaman a los padres Cuando hay problemas O cuando hay que organizar Un bingo No están prohibidos los bingos No están prohibidos los bingos No están prohibidos los bingos Ahora vamos a poder terminar Eso es Vamos a tocar el sims La PSU También de poquito No olvides Es que sabéis que podríamos estar Cuatro o cinco O cinco días Muchas horas Muchas horas Don Luis le queremos agradecer Totalmente Invitado lujo Un lujo tenerlo Un lujo tenerlo en serio Porque para poderlo saber más Acerca de esta crisis Que vive la educación Y otra de las cosas Que está siendo crisis En nuestra educación Jaime y te toca Llegó tu momento Es la ortografía La cantidad de falta de ortografía Es impresionante Vamos a la nota Y después Jaime nos da Una verdadera clase de ortografía Y nos va a poner A todos aquí a prueba No se salvan a los mañaneros Hay otra Hay otra Es que a quien no le ha pasado Cuando está revisando Sus redes sociales Y de repente Una falta de ortografía Hace que sus ojos Se vayan inmediatamente Esa palabra Que está mal escrita Y no puede dejar de enojarse Corregirle a quien le escribió Y cuando es mucho Algo así como un horror ortográfico Sentir que le sangran los ojos Es un decir Por supuesto Me da vergüenza Como por la educación del país Me da rabia Y dan como ganas De no sé Hercarlo Me da rabia Corrijo en los comentarios Con el típico asterisco Depende de cada quien Como quiere escribir también ¿No? Es que más de alguna vez Dudamos en una que otra palabra O tilde Pero algunos definitivamente Se pasan Venta de hielo Vas a ser mi mujer Prohibido botar basura Vecinos Les invitamos Hoy domingo 5pm Para apoyar A nuestro próximo gobernador Greg Sánchez Abra camiones gratis Nadie está exento Si de error ortográfico Se trata Ni revistas Y diarios Se salvan El ex ministro de interior Afirma que hay Un intento de copiar El estilo montesinista El gobierno no descarta Aumentar precios De gasolina Es que existen Es que existen errores Pero hay errores Pero hay errores que te marcan La vida Literalmente Dios Bendice a mi familia Y es que definitivamente No eres Es tu ortografía Si usted no quiere Que le digan esta frase Entonces siga Mañaneros Que el profesor Campuzano Nos ayudará A no cometer Estos horrores Ortográficos Ya Un aplauso de ánimo Porque se nos viene El test Se nos viene el dictado El profe Campuzano ¿Cómo está la ortografía? ¿Túbo con B larga ¿Túbo con B corta? Depende ¿Apollo con Y o con doble L? ¿Cómo se escribe ampolla? ¡Ay! ¿Cómo se escribe ampolla? ¿Cómo se escribe el vivido? Profesor Campuzano Tiene razón, chico La ampolla Prepárese No, se dice ampolla La gente dice ampolla Guídense por la ampolleta ¡Ay! Espérese, espérese, espérese No de más tips Porque a la vuelta De la pausa comercial Tenemos prueba Aquí en Mañanero Ustedes Nos prometemos Al dictado Asesino Del profe Campuzano Vamos y volvemos Una pausa Y ya volvemos Ya estamos de regreso En Mañanero Estamos con todo el ánimo Porque hoy puede ser Una gran noche Mañana la marraquita Puede ser más crujiente Aún todavía Charly Rivera ¿Dónde estás? Charly, Charly estás ahí Toda la carne La parrilla Señoras y señores Porque hoy comienza La Coma América Oiga con quién está De inmediato Esta exquisita parrilla Que estamos preparando Que junto a Juan Pablo Maricela Santibáñez Mariusi 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 Toda la carne Bueno, acá tenemos Arracheras Entraña Asiento Lombo de Tavo Y asado de Tira También yo invito A que podamos probar Distintos tipos de Productos del mar Como Osteones Pulpo Atún Salmón Los camarones ecuatorianos También tenemos el restaurante Por si quieren Tierra Noble Y Villavista Gris Maricela Santibáñez Acá la jefa de Barra Maricela, ¿cómo sale hoy Chile? ¿Ganamos? Hoy día ganamos 2-0 Porque hay que partir la Coma América ganando Sin duda El primer paso es ganar ¿Goles de quién? Quiero invitarnos a hablar Los representantes Mariusi Por acá Vamos por acá Adelante, por favor ¡Ah, huelta! Hoy día lastimos la boleta ¡Ah, huelta! ¡Ah, huelta! ¡Ah, huelta! Maricela, por favor Venga, por favor Maricela, venga Miren, la representante de Ecuador Chiquillo ¡Uy, la cámara! La representante de Chile, por supuesto Yo soy abuelita No, pero... Yo soy la abuelita de la selección chilena ¡No, no! ¡Vamos, Maricela! ¡Atención, chileno de corazón! ¡Chi! ¡Chi! ¡Chi, ching, ching! ¡Lé, lé, lé! ¡Viva Chile! ¡Ida, ida! ¡Viva, huelta! ¡Viva, huelta! ¡Viva, huelta! ¡Viva, huelta! ¡Viva, huelta! Una rima especial para el partido de hoy ¡Viva, huelta! Mira, mira Sigo yo con el tambor El chile compadre es el campeón Somos los dueños aquí de casa Para los cabros en todas las plazas Tenemos un pulpito, tenemos opción Tenemos la Maricela y es mejor ¡Viva, huelta! Ya la Maricela Buenas las cabras Están todas buenas ¡Ja, ja, ja! ¡Viva, huelta! ¡Viva, huelta! ¡Viva, huelta! ¡Viva, huelta! ¡Viva, huelta! Es el ambiente que se está viviendo ya Acá en la Copa América, muchachos En el patio de mi casa Estamos haciendo el asado ¡La barra pobre, yo! Como que sigan un poco con la barra A mí también Para empezar Oye, desde Villa Nos están viendo en todas las pantallas del gym Así que para allá Besitos, saludos y abrazos ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¿Cómo está la carne, Charlie? ¿Cómo está la carne? ¿Cómo está la carne? ¿Qué no se le queme la carne? Aquí está la carne, señores, señores ¿Cómo va la carne, Juan Pablo? Juan Pablo, Juan Pablo, cuéntame ¿Cuál es la técnica especial para la gente Que va a comenzar a hacer el asado desde ya? Bueno, primero que todo Comprar carne que esté Ojalá con buena infiltración de grasa ¡Arriba un bote! Yo recomiendo al vacío ¡Se marió! Ya, bueno, y también la pueden encontrar Como dije antes En Bella Vista Green En uno de nuestros locales Tenemos todo tipo de pescados mariscos también Son bien entretenidos Uno puede preocuparse Para aburrar un poquito la carne Para planificarse Eso lo puede hacer en la casa Y bueno, eso en realidad Enfiltración, buen vacío Que no tenga oxígeno Marisela, ¿Cuál es la carne que más te gusta a ti? A mí la rachera me sorprendió Acá Juan Pablo con la rachera Que es un corte que yo ¿Alguna vez probé por ahí? ¡Eso! Así que... En México lo probé ¿En México? ¿Cómo es México? ¡Charlie! No sean así, no sean mal pensados Se acaban los dos Son los payajos ¡Charlie! Así que una rachera Un lomo rico Está todo fantástico Para hoy día Empezar esta Copa América ¡Charlie! Eduardo, dígame La Mari dijo que ganábamos 2-0 Pregúntale goles de quién Porque la Mari sabe de fútbol Sí La Mari sabe harto de fútbol Yo quiero que se repita Lo que pasó en el Arsenal Durante todo el año Y que sea Alexi El que anote los goles Y cualquiera de los chilenos En realidad Nuestro amigo Parrillero Nuestro amigo aquí Juan Pablo ¿Cuánto gana Chile? ¿Y quiénes son los goles? Yo creo que 3-1 ¿3-1? Sí, absolutamente Sánchez, Valdía Y bueno Otro Sánchez también Otro Sánchez ¿Y los payajos? Valdía ya que Coincimos con el apellido Claudito tiene Claudito tiene Un chiste que nos va a contar Claudito Un chistecito más que nada Una información Chiquillos ¿Saben qué? Crearon una máquina Para poder detectar a los ladrones Porque la seguridad En los estadios Está todo full Lo hicieron en Europa Hace poco En Italia Inventaron la máquina La pusieron En 10 minutos Detestó 5 ladrones ¿En serio? La hallaron a Berlín Hace poco A la final de la Champions League En 20 minutos Detestó 50 ladrones La trajeron a Chile Cerraron la máquina No Uno cortito Uno cortito ¿Tú sabes lo que hace Un árbitro en el baño? ¿Qué? Expulsando a Cacá Ay, a Cacá ¿Y tú sabes cuál es El futbolista que regala Estudio? ¿Cuál? Beckham No ¿Y cuál es el futbolista Más caguinero? ¿Cuál? Pelé ¿Y cuál es el rey De fútbol más interesado? ¿Cuál? Zidane Se estaba quemando Un jugador Es que lo mandaron A calentar Y se lo olvidó ¿Y el jugador más malo? ¿Cuál? Ni quito ni toco Jamonés El jugador chileno histórico Que le va mejor en los casinos ¿Cuál? Astengo ¡Apa! Oye, mira 3-0 Sigan ahí preparando la fiesta El ambiente Para el partido de esta noche Y la carne Y nosotros nos vamos para allá Apenas usted nos diga que está listo ¿Se parece? Entonces para acá No va muchachos Ya compadre Abrazo amigo Nos vemos Excelente aplauso para todos nuestros amigos Bien el momento crucial El profe nos va a poner a prueba Nuestra ortografía oxidada Hoy día va a quedar En pantalla listo Pero antes un consejo Hasta el pato Si amigo mío Porque hoy hablaremos De los usos De la loción De limpieza facial Neo Rayen Entre sus propiedades Que son muchas Por lo demás Neo Rayen permite Atenuar las manchas De tu piel Eliminar células muertas Y disminuir Las marcas de expresión Ojo También la pueden usar Los jóvenes Para controlar Algún tipo de acné Y lo más importante Es que este es un producto natural Que recoge las cualidades De plantas curativas Tradicionales chilenas Como el canelo Matico y llantén Tú ya lo sabes La encuentras Neo Rayen En las principales farmacias Y centros De productos naturales Del país Neo Rayen Naturalmente para tu piel De verdad Lo mejor compadre Muy bien Juan Andrés Profesor Campuzano Estamos realizando Horrores ortográficos Monumentales Son errores Es fácil dominar El sion con s Sion con ese Cosa de acordarse Cebolla 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 Tenemos más Atención Ponga, ponga No Estas son las cosas Más ¿Por qué me has 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 Me salió diurético Dios mío Me salió diurético Atención Se perfora El húmulo Pero eso duele Húmulo Solicitos Empleada Solicitos Empleada Eso ya es broma Empleada No, no puede ser No, yo creo que sí Eso ya es Es para llamar la nación Es para llamar la pieza Eso ya es con doble B Ahí tiene neo No, no, no Calzado A mitad A mitad De precio A mitad De precio Y rebaja Está perfectamente Impresionante Profesor, yo lo desafío A que usted nos ponga a prueba Venga para acá Hijo, ¿saben por qué se pasa todo esto? ¿Por qué? Porque no se cuidan De lo que se expone al público Claro Debe ser controlada Pero Ojo, si no tuviéramos Si no tuviéramos eso Va a ser un lapicito rojo Ah, ¿es algún rojo? Rojo no tengo Negro y azul El verbo hallar El verbo hallar es bien fregadito El verbo hallar Porque te da una forma que es haya Si el verbo hallar significa encontrar Entonces mi hermana no haya novio No encuentra por lo menos todavía Claro, claro Y lo otro es que pasa que el verbo haber El verbo haber también forma un haya Sí, por favor Haya Entonces El que haya visto Sí, claro El que haya visto algo que lo denuncie Exacto Es el verbo haber Ahí uno se confunde Y también hay otra haya Que es una haya solita, ¿sí? Que es una niñera No, y el Tribunal Internacional La Corte Internacional de Justicia También la haya Pero ahí tenés tú con rojito Siempre Muy bien, mi Juli Se corrige con rojo, Julita La mejor alumna del profe Entonces, chicos Chicos, acá tenés Yo esto se lo enseñaba a Salfate Sí, pues no le creo nada Lo aprendiste o no Y cuando te da publicidad Yo hacía la reacción creativa Ya Las tres veces que fue a clase Sí aprendió algo No, iba a todas las veces Vamos con la primera palabra Está con el marido de la Maldonado Siempre arreglo La primera palabra, profesor Una palabra Ceviche Ya, vamos a ver ¿Qué pasa con la palabra ceviche? Miren cómo se las voy a escribir Miren No, es con mecodorta No, pero yo lo he visto con mecodorta Eso Están mal porque tienen la raíz de cebolla Exacto Ah Tienen la raíz de cebolla ¿Qué pasa? Me está ilustrado Todos los libros Todos los libros De comida peruana Los de insignes cocineros Y si vamos a Perú A ver cómo se escribe La vas a encontrar De esta forma Ahora ¿Qué ha pasado con la RAE? Que la han escrito de tanta forma Que ya casi la está aceptando toda Pero siempre hay que distinguir entre lo correcto, lo incorrecto En muchas partes lo he visto con mecorta Claro Yo lo digo con mecorta Tiende a la mecorta Pero debe Fíjate que es curiosamente Por el hecho de traer la raíz de cebolla Originalmente Estoy hablando de la etimología Podríamos discutir del uso Pero yo hablo de la etimología Los orígenes de la palabra Debe ser con velarga Pero escríbelo como quiera Si le queda rico Ahora Una duda que tiene nuestro compañero Jaime Que yo se las aclaro todas No me cree porque dice que yo miento Si es verdad Si, si Jaiba ¿Qué pasa con Jaiba? Jaiba Vamos a ver Hay Jaiba De larga Acá tenemos la Jaiba Y tenemos otra Jaiba ¿Puedo hacerlo yo? A ver ¿Qué le hace? A ver ¿Cuál sería el grupito delirado Con B corta Con los parras, por ejemplo Con B corta Claro Y es curioso Porque ellos vienen de un grupo llamado Jaiba And And Bass Claro Y se pusieron sabía No, no, no Yo no lo sabía Entonces venían de un grupo De High and Bass Es de los tiempos Cuando estaban todos, todos, todos Bueno, no, no Estaba la Juanita El 64 por ahí Estaba Gato Ya estaba el Gato Estaban los parras Estaban todos Y nos conocíamos Porque yo era amigo de Doña Hilda La mamá de varios de ellos La hermana de La Violeta Entonces Yo soy de esa época Entonces eran de High and Bass Y tocaban en toda la Esquermes de colegio Sí Eran buenísimos Porque ya anunciaban Un rock progresivo Un rock nuevo Entonces Es bonito Y después se pusieron Los jaibas Pero decidieron este nombre Y así se escribe El crustáceo El crustáceo Profesor Yo lo voy a invitar a lo siguiente Vamos a revisar en la pantalla Ahora van a escribir Un letreros Y usted nos dice Cómo se escriben correctamente No, vamos Horrores ortográficos Esto es un letrero gubernamental Obra para descentralización ¿Dónde está el error, profesor? Obra para la descentralización Creo que a ver Viene descentralización Yo creo que tendría que ser Des Descentralización Eso ya no se usa Descentralización Ahora sí ¿Por qué? La raíz es centro Por centro Si la raíz es centro Siempre tres puntitos Pues sigue que la palabra sigue ahí Entonces Siempre viense por la raíz Perfecto Si no sabes la palabra Escribir la palabra Obnubilado Obnubilado Yo le digo Si significa estar perdido Como en medio de una nube Amigo mío ¿Qué letra tiene que ser? La B larga Profesor Lo que ha aprendido usted ¿Por qué los sillos Se escriben con C Huesillos con S ¿Por qué viene de hueso? Cómo no, pues Claro Todos los terminados Todos los diminutivos en sillos La mayoría son eso Pero cuando la S Está dentro de la raíz Como el caso de Hueso Hueso Ahí está la raíz Entonces solamente Tengo que poner Illo en ese caso Porque ya está A ver Y si andro Fíjate Mira la palabra Pobrecito Pobrecito Mira el diminutivo Con C Pero si llega a ser Un niño llamado Andrés Es Andresito Porque la S Está dentro de la raíz Muy bien Profesor Tenemos Twitter Para usted Dice lo siguiente Esto va con harto cariño Y es muy buena onda Para todos ustedes Nuestro querido amigo Malito Parhueva Dice lo siguiente Tweet consejo De Malito Parhueva No comentan el error común De todos los programas de TV Cada vez que se van a leer En pantalla Un mensaje tuitero No se dice Tenemos un Twitter Se dice Tenemos un tweet Un tweet Claro Un tweet Twitter es la aplicación Pero ojo Ese señor se equivocó Porque mandó un consejo Y lo puso como que fuera Nosotros fuéramos un grupo De personas Que trabajamos para una municipalidad Es gran distinto Un consejo Con C Solamente puede ser El grupo de Diles Que trabaja En una municipalidad Por eso da Por eso da Concejal Con C No tiene nada que ver Con el consejo Que es Esa didáctica Que yo hago ¿Usted está corrigiendo A mi amigo Malito Parhueva? Sí Mira Sí Se mandó un condorelí Obvio Un condorelí Pero lo hizo bien ¿Pero lo hizo bien? Está bien Está con ese Está con ese Compadre Lo que pasa es que yo hace tiempo Que no es donde Este es mío ¿Por qué vienen? Yo estoy llegando a hacer el partido de la noche Profesor No, 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 no Si el verbo es solicitar Obviamente La C estaba ahí Vayan a la raíz Y nunca Se han equivocado Nunca se han equivocado ¿Cómo se escribe correctamente? Nunca se han equivocado Solicitar Solicitar Ahora lo que mismo pasa con tubo Que ustedes dijeron tubo Claro Hay tubo y hay tubo Sí Claro De Mendes, ¿dónde estuvo? De tener Del verbo tener Y tubo Es como un hoyo forrado Exacto ¿Ya? ¿Lo voy forrando? Ahora si yo les digo La tubería ¿Qué van a poner? Ay, velar Porque fueron a la raíz Claro Y ustedes no son bobos ni inesios Son personas inteligentes Profesor, hay dudas a través de Twitter Atención Pregunta Acá hay chicharrones Por favor, pregunte Julieta nos pregunta Duda Se escribe AS O AS con Z En AS la tarea Gracias y besos para todos Besos para ti, Julieta Perdón El mejor AS para mí es este Pero lo... Ya, bueno ¿Por qué se habla en inglés? ¡No, hombre! Esa ortografía lúdica Esa ortografía lúdica o no Oye, hasta ahora tenemos que entretener a la gente No como el otro día Y educarnos Caemos coja acá Es una ley de protección al menor, profesor Hasta las 10 ¿As siempre? Ya, AS Yo lo escribiría es con S AS con S Y AS con Z AS con Z Ya, a ver También tenemos un AS Sí Señoras y señores Oye, usted Me gusta Me gusta Me pongo balsúo 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 Balsá AS Si lleva una S Tiene que ser del verbo haber El ver ¿Por qué? Porque la Z Obliga que esto tiene que ser del verbo hacer Perfecto Siempre la C Va con la Z O sea AS la tarea AS las tareas Has visto a mi hermana Y AS no AS es una AS es un ganador Una carta Un naipe ¿Cuándo AS uno se come un AS? ¿Quién ha de comer? Yo no sé ¿No lo conocemos? Es una especie de carne ¿Cuál es cuando te comiste? AS Es un hot dog que le lleva carne Es un hot dog que le lleva carne Que le lleva carne picada Que le lleva carne picada Tiene que ser como este AS Profesor Hoy en día Se acepta Hácelo O solo es Hazlo Es solo hazlo El imperativo del verbo hacer Mancebo Es hazlo Hazlo Ahí está el imperativo Más Más la cláusula La cláusula pronominal Entonces no existe el hácelo No Hácelo Pónelo Ya pónelo Pónelo Ponlo Ponlo No pónelo Pónelo Dos preguntas en una Sí Pónelo Ordene la sala Dijo en una nota Hubieron Y quedó la escoba Sí Pero ya está aceptado La Real Academia No Vamos, vamos, vamos Es hubo De hecho Quedó la escoba La señorita ahora se dice Quedó la zorra Se dice ahora No, no digas eso ¿Por qué? Había un bar En la octava región Llamado Bar La Zorra Que quedaba en Lota Entonces en la noche Llegan los mineros De Lota y todo lo otro Y rompían Rompían en el Bar La Zorra La mesa La silla Los vasos La vacinica El piano Los espejos La cilela Y el pobre dueño del bar Tenía que hacer de nuevo El lunes Otra vez Entrar a clavar A ponerle el vino A poner los vasos Para el otro Y ahí quedó el término Quedó La Zorra Por el Bar La Zorra Mire Qué bueno que lo aclaraste Porque uno tiene que pensar Es malo pensar groserías Pregúntenle a los profesores Que sabemos No es una grosería Sí, es donde usted se entiende Queremos salvar a nuestro periodista Hubieron ¿Se acepta o no se acepta? Porque está Vamos a ver Mira, la palabra hubieron La palabra Tiene efectividad O sea, existe porque La acaban de pronunciar ustedes Yo les recomiendo Ante esa forma Verbales Use mejor el hubo Porque es más cool Que hubo Es más adecuado La otra La otra no está mal Pero quizás sea inadecuado Habiendo una forma más Culta, formal Pero la RAE La acepta hoy día Entonces La RAE Ojo Pero la RAE Entiendanme La RAE es Primero un grupo de viejitos Que viven allá en Madrid Sí, primera cosa Entonces hay que ver La academia chilena Hay que ver que la academia chilena De la lengua El señor Matus Entonces, mi querido ¿Qué significa esto? La RAE no obliga a nada La RAE sugiere Profe ¿Cuál es el error ahí? Esto es maravilloso Venta de hielo Venta de hielo Venta de hielo Vender, ¿sabemos? ¿Cómo escriben de así? ¿Cómo escriben de así? Entonces, venta la B cortita Y el hielo Que ya era una HB ¿Sabemos? Y no se dice hielo Que se llama alguien Que se dice hielo Hielo Escríbalo como debe ser Hielo ¿Cómo no? Venta de hielo, por favor Hielo Acá el hielo Y acá la venta Venta porque viene ¿De qué verbo? Vender Vender Ya el que vende Con B larga Ya está Ya está Hielo Se dice hielo O hielo 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 No, no Te salió muy mía, chica Tiene que ser más Me salió A ver, profesor Hielo Hielo No, tiene que ser hielo 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 Hielo, así Como tiene que ser Como te enseñé En Viña del Mar Y en Valparaíso Pregúntenme ¿Saben qué? Vamos a seguir con usted Oh, yo voy a ver si no Porque Profe, hagamos algo Me quiero salvar Toquen la campana Que suene algo ¡No, otra campana! Grande Nos vino a acompañar Un alumno conocido Nuestro ontólogo Pablo López Va a estar hablando hoy día Y contándonos todos los detalles Respecto a la muela del juicio Es bueno sacársela O no sacársela Sacársela a las 4 de 1 Todas las preguntas Usted ya puede estar ahora En este momento Escribiendo a nuestro Twitter Pero todo eso A la vuelta a esta pausa comercial Regresamos de inmediato No se vayan Ya volvemos Una pausa Y ya volvemos Desde muy chico Nos dicen que el día del juicio Llegará Pero no se equivoque No me refiero a una condena Por sus malos actos Sino más bien Al día en que las muelas Del juicio Vendrán a molestarnos Y provocarnos dolor La adolescencia es una de las etapas Más difíciles Por la que todos pasamos Todos los cambios En nuestro cuerpo En nuestro humor Nos jugaron muchas veces Una mala pasada Es a los 18 años Cuando llega casi siempre Una de las partes más dolorosas El crecimiento De las muelas del juicio Hay muchos mitos y verdades Los pacientes que terminan Su tratamiento de ortodoncia Y que no se han sacado Los terceros molares Una vez que eso queda así Erupcionan los terceros molares Y los pacientes Se le vuelven a enchocar los dientes Que hay un porcentaje De la población Que es minoritario Que tienen un espacio suficiente Para tener los terceros molares Las muelas del juicio Son implementos De un ser humano primitivo Y por evolución Fueron desapareciendo Cada vez Debido a que no las necesitamos Consuelo vivió en carne propia Lo doloroso Que puede ser Que crezcan las muelas del juicio Pero no solo una vez Sino que cuatro Véalo usted por su cuenta Me tuve que sacar Las cuatro por separado Porque las tenía impactadas Entonces me olió muchísimo Y como las tenía impactadas Me tuvieron que abrir mucho la boca Y me rajaron acá los lados Entonces fue súper doloroso para mí Porque no me salieron Como bien las muelas Y tuve que pasar Por cuatro procedimientos distintos Y fue una lata Sí, que se las saquen al toque A una mitad Te puedo evitarlo mejor Eso Debe ser siempre Tan terrible el proceso ¿Pasará lo mismo Con todas las personas Que se operan de esto? Casi el 100% De los pacientes Hoy día que se hacen La exodoncia O desinclusión De los terceros molares O molas del juicio No genera dolor Porque uno Está bajo anestesia local Y por lo tanto La anestesia local Ya elimina cualquier dolor Dientes que tienen Un poquito más de temor Se puede hacer con sedación Incluso con anestesia general Ahora El posoperatorio Que quiere decir Que el proceso En el cual Pasan cinco días Después de la extracción Depende del tipo de extracción Hay personas Que no presentan Ningún tipo de dolor Por los terceros molares Y solamente se dan cuenta Cuando se le empiezan A enchocar los dientes Que las terceros molares Están Existen algunos dentistas Que plantean Que al no extraerse Una muela del juicio Que está haciendo daño Puede llevar incluso A la muerte Ya lo sabe Las muelas del juicio No son algo Para tomarse a la ligera Si bien no es una cirugía Complicada La mejor solución Es no dejar Que el dolor continúe Ya Pablo Llorence Nos va a contestar Todas sus preguntas Pero antes Un tremendo consejo Porque si hay algo Que me gusta De los fines de semana Es que nos sentamos Todos juntos A la mesa A disfrutar De un rico desayuno Lo mejor de todo Es que compartimos Los ricos productos Colum Que son elaborados Con leche fresca En su origen Por eso Tienen ese exquisito Sabor natural Comparte con quienes Más quieres La completa y línea rica De productos Colum Colum Toda la magia del sur Fuerte el aplauso Para Colum Que nos acompaña En Mañaneros Muy bien Juli Acompáñanos Julita Porque vamos a hablar Con Pablo Que ya ha vuelto En nuestro programa Sobre la muela del juicio Las muelas del juicio Hay que sacarlas Antes de tiempo Hay que sacarlas Cuando molestan Pablo Tratemos de hablar De los mitos y verdades Sobre la muela del juicio Lo más importante Del problema De las muelas del juicio Tenemos que saber Que es un molar Que afecta Que está en el presente En casi todas las personas Es un molar Que está en involución ¿Qué quiere decir eso? Que es un molar Que no se está utilizando Debido a que hemos cambiado Nuestro hábito De cómo alimentarnos Por lo tanto Es un molar Que en algunos casos Hay gente que tiene uno Ya no lo trae O tiene los cuatro O incluso tiene más Ya es súper variable Ya Pero por lo general Pero por lo general Aún la población Presenta los cuatro terceros Molares Ahora ¿Cuál es la mejor forma? Sacarse los cuatro De una sola vez Sacarse de a dos O ir de a uno Pausadamente Lo más importante En esto es que No siempre hay que sacar Los terceros molares Ya Depende de cada persona Depende de nuestro esqueleto Por si hay espacio Es decir Claro Por eso es que te dicen Que si tú no te la sacas Te van a correr Todos los dientes Hacia adelante ¿Verdad o es un mito? Podría Mira Es un factor más A tener A considerar Que te puede Generar algún apiñamiento En este caso En pecar los dientes Ya Pero no necesariamente Por tener un tercer molar Impactando en un diente Me va a generar Un desplazamiento De todo lo otro No necesariamente Es un factor más A tener A considerar Es probable Es probable Que se pueden sacar Por estética O sea la persona Se la saca Para tener como ejemplo Estar un poquito Más chupado muelas Rafael Decían que el cantante Rafael se la sacó ¿Hay gente que hace eso? No, no Yo creo que hay un error Más que sacarse las muelas Por estética Lo que se hace Es una bola diposa Que es conocida Como la bola diposa De Bichar Que es una cirugía Muy común en Colombia Y uno puede sacarse esto Para disminuir tus pómulos Pablo, la gente Tiene un montón de dudas Respecto a este tema En Twitter Maricel Marían Tengo 24 años Y jamás me han salido Las muelas del juicio ¿Me saldrán en algún momento? Mira La En las mujeres El fin de la evolución Por así decirlo El desarrollo Del macicio cráneo facial No se detiene nunca Por lo tanto Podría llegar a incluso Tener Para que aparecieran Las muelas del juicio Sobre los 25 años Si no la han aparecido Es más peligroso Porque mira Aquí les tengo Unas imágenes En que muestran Algunos casos De terceros molares De un caso Mira si vamos en orden Este es un caso Súper sencillo En que no habría que sacar Los terceros molares Porque tienen espacio Mira si vamos Un poco más lento Mostrándolo En ese caso Pausemos Si se puede usar Los podemos explicar Estos son casos Muy sencillos Que O que Muy comunes Durante el Que podemos ver En la clínica Y es típico Estas muelas Que están totalmente En forma vertical Vamos primero Por este caso Más fácil Este es un caso Un paciente Que tiene Tres terceros molares ¿Ves? Ahí en el círculo En la parte inferior Izquierda de la pantalla Ustedes pueden ver Que no tiene Su tercer molar Y tiene otro Que tiene el otro círculo Uno muy pequeñito Es un molar Que está en involución El otro ya no le salió En este caso El paciente No tiene ningún problema Tiene espacio Podría mantener Los otros terceros molares Aunque El que tiene En el lado superior No tiene ni un diente abajo Está indicado Extraerlo Porque lo único Que va a hacer Es perjudicar Nuestra salud bucal La higiene No tiene ninguna función Porque es muy difícil Llegar con el cepillo A lavarse hasta allá atrás ¿O no? Entonces como mantienen comida Y es posible Que si tiene un tratamiento Conducto justo En el anterior Que está más o menos Samuelita A sacarla Y hacer que salga La del juicio Y ubicarla Donde estaba el otro molar Los tratamientos De endodoncia Han evolucionado mucho En los últimos tiempos Y la sobrevida De un tratamiento De conducto Llega a ser Sobre el 95% Por lo tanto Tratar, intentar mover O desplazar un molar En este caso No es tan aconsejable Ya Porque igual Hay casos Que se pueden realizar Autotransplantes Perfecto Ahí tenemos El paciente Claro Eso lo suplica Normalmente los pacientes Consultan por dolor Y llegan así a la clínica Ya pero ahí todavía No se ve La muela que ha salido La puntita No, se ve Una puntita O hay una inflamación Por lo que normalmente Consultan los pacientes Hola, tengo una inflamación Me duele No puedo abrir la boca No puedo comer Me duele muchísimo ¿Y por qué adopta Esa dirección Esa inclinación Que obviamente Empieza a empujar a las demás? Por lo mismo Porque Se ha Diversificado La mezcla entre razas Y razas que tienen La mandíbula más grande Otra más chica Por lo tanto Un tema como genético Genético también Y por lo tanto Estos molares Ya no tienen espacio Y más sencillo No lo ocupamos En este caso Empiezan a generar Un daño Hacia el otro molar Usted lo pueden ver Ahí en pantalla En que Debajo del tercer molar Se empieza a generar Una caries En el segundo molar Ah, perfecto Y además de todos Los problemas de salud Y de infecciones Porque en esa zona Es imposible controlarlo Pablo, tenemos un Twitter Con una pregunta para ti Que dice lo siguiente Arturo, Fabi Mi hija tiene frenillos Y le están saliendo Las molas del juicio ¿Qué debo hacer? Normalmente Está indicado Antes de comenzar Un tratamiento De ortodoncia La extracción De los terceros molares Porque el ortodoncista Generalmente Hace un estudio Bastante acabado Y él puede controlar Y saber En qué época Va a erupcionar Este molar Pero por lo general Los frenillos Uno los usa En la adolescencia 15, 16 años Y a mí me salieron En lo personal Me salieron Después de que usé frenillos Sí, pero Por ejemplo En este caso Que estamos viendo Que estamos viendo En pantalla El paciente Miren Ese paciente No se sacó Los terceros molares Se le dejó Un tiempo mayor En boca No se controló Radiográficamente Si ustedes Miren Si pueden mover Un poco la imagen Se va a ver Que termina dañando Otro molar Por esta impactación Se empieza a reabsorber Este molar Y termina perdiendo Dos molares Claro Es como una muela Está mordiendo otra Y ahí hay que hacer Una cirugía Y sacarlo Antes de que salga En el fondo No esperar a que salga El bruxismo Alcanza a los molares Tan atrás O el bruxismo Es por los de adelante Profe Esa pregunta Y muchas más Las va a contestar Por supuesto Pablo A la vuelta Esta pausa comercial Y volvemos Con la fiesta Se viene la fiesta Si Se viene con todo Una pausa Y ya volvemos Ya vuelve Vuelve Estamos de vuelta Tenemos preguntas Twitter Dice lo siguiente Lombiana Tengo dos asomadas Hace como cuatro años Tengo dos Muelas Asomadas Hace como cuatro años No me molestan Las tengo que Pero me sacan Mira No, pero se las tengo Que sacan Vamos a ir Bueno, las tiene asomadas Entendiste la pregunta Pablo Las tiene asomadas No le molestan Están asomadas Pero no le molestan ¿Se las tiene que sacar? Mira Más que decir Que hay que sacarlas o no Lo importante Es que ella prevenga Que le lleguen a molestar Ah Ah ya Entonces lo mejor Que puede hacer Es ir a un odontólogo Que le tome una radiografía Un examen súper simple Y se va informada De lo que es lo que tiene que hacer Perfecto Excelente Amigo amigo Gracias por estar con nosotros Pablo Gracias por estar con nosotros Pablo Gracias por estar con nosotros Se viene todo Señores, señores Vamos a la pierna Vamos Vamos Mira, mira, mira Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Le, le, le Pino Hola Probando por supuesto Las exquisitas cosas De Juan Pablo Hoy Hoy 10-0 2-0 ¿Cuánto vamos a ganarle a Ecuador Hoy día? Hoy me retinó No Hoy a Ecuador Le vamos a hacer la boleta A ver ¿Cuál de todas? Ecuador le vamos a hacer la boleta ¿Es de su aquí mismo? Ah, su aquí mismo Deja contarte Una media boleta Un chistecito Mariuxi Es que están fusilando Están fusilando un tipo allá en la cárcel Y le dijeron ¿Cuál es tu último deseo? Que dispare Pinilla No, porque me caen el palo Mariuxi Su pronóstico para esta noche Jueguese de aquí y ahora Es la verdad, la verdad Yo quiero un empate ¡Ay! ¡No se puede! 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 Maricela Santibáñez ¿Qué fue el resultado de esta noche? 2-0 gana Chile Y va a comenzar por... Sí, los dos goles van a ser de Alexis ¡Alexis! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Oye, la gente de la Teletón Dijo que hoy día ganamos 24.500 rayas 0-3 ¡Sí! ¡Sí! ¡Cambio! 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 ¡No! ¡Oye! ¡Pégate, pégate! Jaime Coloma está de cumpleaños ¡Song! ¡Venverde! ¡Song! ¡Venverde! ¡Un grado feliz! ¡Que le deseamos a ti! ¡Un pl Surprisingly! ¡Song! ¡Que nos cumpla esta feliz! ¡Venverde! ¡Te tengo un regalo! ¡Te tengo un regalo! Juan Pablo, Juan Pablo especialmente ha preparado todo esto para ti la Sierra Noble Juan Pablo ¡Oh! ¡Qué rico! a celebrar Mariusi, Mariusi Mariusi te va a dar cariño en la boca como un adelanto de lo que va a ser esta noche el partido de Chile con Ecuador que quiere probar que la muerta que la muerta Jaime disfrútalo oye gracias a Farka por las camisetas gracias Farka gracias a todos ustedes nos vamos vamos con todo vamos todo vamos todos siye go siye uno go siye hey siye siye no 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 bye no 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 no